La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, qué alegría saludarles hoy jueves 3 de mayo del 2018, son las 2 de la tarde en punto. Amigos, iniciaremos esta tarde pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos el primer número seleccionado. Este es... 71, segundo número. 58, tercer y último número ganador. Es el 84, reitero los 3 números, 71, 58 y 84. A continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número ganador y su primer dígito. Es el 8, segundo dígito. Atentos. Es el 2, primer número premiado, 82. A continuación vamos a conocer el segundo número favorecido y su primer dígito. Es el 8, segundo dígito. Es el 2, segundo número premiado, 82. Reitero los dos números premiados, 82 y 82. Soñadores, llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como puede observar en su pantalla, en estas dos máquinas tenemos 10 esferas, ordenada del 0. Al 9, cada máquina seleccionar un dígito al azar o unir los dos dígitos formará el número ganador. Amigos, les informo que el día de ayer en el sorteo de las 2 de la tarde con el número 27 entregamos 1.254.540 lempiras. En premios de nuestro juego favorito, la diaria. Les deseo mucha suerte, conozcamos el primer dígito seleccionado. Es el 0, segundo dígito. Es el 8, número ganador para la diaria, 08 conejo. En el cuadro el cuerpo está representado por el pecho, números que le relacionan el 46 y el 35. Ahora acompáñenme a conocer el número favorecido para quienes invirtieron con más 1. Suerte porque ese es el 0, repito el número ganador para la diaria, 08 con su símbolo de sueños, conejo. Y para más 1, 08 más 0. Ahora jugadores, preparen bien su boleto porque la serie ganadora para Ribete es 8282808. Reitero el número ganador para Ribete, 828208. Muchas felicidades a quienes acertaron la serie completa porque acababan de ganar 50.000 lempiras por haber adicionado una empira a su jugada. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.